Bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy, que sería lo que se llama análisis de balances, de lo que trata es de establecer una serie de instrumentos que van a medir la situación del balance, la situación de la empresa en el fondo, en un determinado momento de tiempo. Entonces, hay un instrumento que es el fondo de maniobra, que tiene una resta de dos partes del balance, y luego lo demás son lo que se llaman ratios, que en el fondo son cocientes entre partes del activo y del pasivo, para ver la situación financiera de la empresa y el funcionamiento de la empresa. Entonces, primero de todos, yo lo que se llama el fondo de maniobra. El fondo de maniobra, hay dos formas de calculado. Yo voy a daros la más fácil, ¿vale? Los que vayáis a estudiar ADE o economía o algo que esté relacionado con la economía, me daos la otra parte, pero yo voy a daros la más fácil, que lle el activo corriente menos el pasivo corriente. O sea, sería restar el activo corriente que era las existencias más el realizable más el disponible, menos lo que sería el pasivo corriente que lle el exigible a corto plazo. O sea, las deudes de la empresa a corto plazo, ¿vale? O sea, la parte de abajo del pasivo del balance. Entonces, este fondo de maniobra, para que la empresa esté bien, siempre tiene que ser mayor que cero, ¿vale? Porque si fuese menor que cero, si el fondo de maniobra fuese menor que cero, indicaría que el activo corriente es menor que el pasivo corriente. O sea, que las deudas a corto plazo y el pasivo corriente son mayores que lo que yo tengo a corto plazo para desenvolverme en la empresa, ¿no? Vale, entendemos, entonces, el primer elemento que tenemos es lo que se llama el fondo de maniobra. El fondo de maniobra puede calcularse así o puede calcularse también, pues si lo intuimos un poquitín y tenemos, que voy a dibujar aquí un esquema del balance rápidamente, si tenemos que el balance Y el activo y tenemos el pasivo y tenemos que el activo Y, por una parte, el activo no corriente y el activo corriente, ¿vale? Y el pasivo tenemos, por un lado, el neto y luego tenemos el pasivo no corriente que Y el exigible a largo plazo. Y por otro, tenemos el pasivo corriente que Y el exigible a corto plazo, pues si yo lo que os dije Y, comparar esto, el activo corriente con el pasivo corriente, pues la otra forma de compararlo, vamos a ponerlo en este color, por ejemplo, sería comparar el activo no corriente con la suma del neto y el pasivo no corriente y tendría que seguir saliendo en los positivos, ¿vale? ¿Entendéislo? Sí, sería otra forma de hacerlo, sería el activo no corriente partido del neto más el pasivo corriente, ¿vale? Tiene que dar lo mismo, porque acordaos que la suma del activo tiene que ser siempre igual a la suma del pasivo. Entonces, la más rápida, la más rápida Y, activo corriente menos pasivo corriente, porque llega la parte de abajo del balance, entonces llega más rápida. Si os pidiesen en la EBAU las dos formas, pues sabéis, pero en la EBAU si os lo piden, van a deciros que hagáis el balance y que veáis la situación financiera o contable de la empresa, ¿no? Entonces, hay que calcular el balance, perdón, el fondo de maniobra y se sale positivo decir que la empresa está bien. En un momento determinado, en un momento puntual, puede estar negativo por cualquier razón, pero en un momento puntual, si dura mucho, la situación puede llegar a estar, como veremos mañana, en situación de quiebra o de concurso de acreedores, que es lo que está pasando en muchas empresas recientemente ahora o por la situación de la pandemia, ¿no? Entonces, esto veremos mañana, que hay veces que dicen, ¿qué diferencia hay entre la situación de quiebra técnica o de concurso de acreedores? Bueno, pues sería más que nada el tiempo, ¿no? Entonces, esto sería el primer elemento que tenemos que analizar o que vislumbrar cuando estamos en análisis, estudiando lo que se llama dentro de la contabilidad, que es análisis de balances. En análisis de balances hay una asignatura en económicas que yo creo que hay cuatrimestral, que hay para los de ADE, para los que hacen ADE, que hay que estar todo el año analizando balances y analizando, bueno, básicamente todos estos ratios que vamos a ver nosotros ahora, pero bueno, desde un punto que está más amplio, o sea, el tema de legisnormes legales y demás, ¿no? Pero tampoco creáis que la contabilidad se complica mucho más, lo único que tiene es más cuentes y poco más. Entonces, esto sería el fondo de maniobra. Ahora vamos a pasar hoja. Sí, ahora sí. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Sí, ahora mismo. ¿Qué es lo que se dice? Vale, voy a pasar hoja. Ahora mismo. Vale. Este sería el fondo de maniobra. Entonces, ahora lo que vamos a ver son los ratios contables, ¿vale? Entonces, lo que miden, vais a ver que son situaciones de equilibrio entre mases del activo y mases del pasivo y del activo, ¿no? ¿Puedo pasar? Vale. Entonces, ahora vamos a poner aquí ratios, que se llamen ratios contables. Y como os digo, lo que son, son instrumentos que miden, pues, o que interrelacionen partes del balance entre sí. El primero de tous, que pongamos R1 o lo que sea, pues poner R1 o lo que sea, podemos ponerlo de la manera que sea, ¿no? Entonces, este ratio, que lle el primero de tous, lle el ratio de liquidez, llámase ratio de liquidez o solvencia a corto plazo, ¿vale? Este lle el ratio de liquidez o solvencia a corto plazo, ¿vale? Y este es lo que mide, lo que va a valorar, y es un cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente, ¿vale? Activo corriente partido del pasivo corriente. O sea, ¿qué y el activo corriente? Acordaros, y existencias más realizables, más disponibles, partido del pasivo corriente, ¿vale? Aquí, para que la empresa esté bien, hay unos valores, creyé que el ratio de solvencia tiene que estar entre 1,5, ratio de liquidez, mejor, y 2, ¿vale? Estos valores. Importante, no es tan importante el que sepamos que está entre 1,5 y 2, sino lo importante es que si está por debajo, muy por debajo de 1,5, si R1 y es bastante más pequeño de 1,5, ¿qué pasaría? Muy bien, que hay falta de liquidez. Muy bien. ¿Vale? Para que esté en una buena solución, y está entre 1,5 y 2. Vale, si está muy por debajo de 1,5, hay falta de liquidez, ¿vale? O sea, ahí vamos. Ahora, si R es 1, Y es muy mayor que 2, o mucho mayor que 2, ¿qué habrá? Y es exceso, ¿cómo podemos llamarlo? Son recursos ociosos, ¿vale? Recursos ociosos. ¿Qué quiere decir? Que tengo muchísimo dinero a corto plazo acumulado que podía dedicarlo a otras cosas. Pero, hermano, ¿tienes un exceso de liquidez? No, a ver, para una persona tener mucho dinero en un banco, si no lo inviertes, pues es relativamente bueno, pero una empresa funciona invirtiendo, ¿vale? O sea, el comportamiento de una persona y el comportamiento de una empresa, hasta cierto punto, y es muy parecido, pero una empresa tiene que invertir. Entonces, si no inviertes, ¿de qué te vale que tengas muchísimo dinero ahí acumulado si no lo vas a utilizar para nada? ¿Vale? ¿Qué es buena y más de más de más recursos? Ah, recursos ociosos. Recursos ociosos. ¿Vale? Recursos ociosos, ya que tienes dinero, que mejor lo empleabas en otra cosa, como cuando nos dicen los abuelos, te asocio a su guaje, dedica horas del día a hacer otra cosa, ¿vale? Este sería el ratio de solvencia. Luego tenemos otro, que YR2, vamos a llamar YR2, que Y el ratio de tesorería. Tesorería, tesorería. Entonces, este, bueno, acordaos que ayer cuando me preguntó uno de vosotros, no vamos a decir nombres, en el vídeo, yo dijeos que el numerador iba quitando partes, ¿no? Entonces, el ratio de tesorería va a ser el disponible más el realizable partido del pasivo corriente. ¿Vale? Si os dais cuenta, quitamos y las existencias. ¿Vale? Exigible el pasivo corriente y el exigible a corto plazo, ¿eh? Acordaos de estos. Y aquí, paquete bien, bueno, pues lo de siempre, y el valor Y relativo, ¿no? Aquí Y entre 0,75, hay algunos libros que dicen 0,8, otros 0,6, bueno, pues, menor que R2, R2 de 2, y este menor que 1, ¿vale? ¿Qué era la de 10,7? Disponible y realizable. ¿Vale? Entonces, lo mismo, para no repetir, si estoy por debajo de 0,75, faltaría liquidez, y si estoy por encima de 1, muy por encima de 1, pues recursos dociosos, ¿vale? Esta explicación va a ser la misma en todos los casos, ¿no? El siguiente, Y es muy parecido a los otros, anteriores, y este Y, llamamos si queréis R3, y sería lo que se llama ratio de tesorería inmediata o de disponibilidad. O, para no nos liar con tesorería, si ponéis disponibilidad, mejor, ratio de disponibilidad. O tesorería inmediata. Inmediata ya, ¿vale? Inmediata ya. Entonces, ¿aquí qué sería? Bueno, pues, ¿qué quitaríamos al numerador aquí abajo? R3 sería, ¿qué quitaríamos? El realizable. El realizable sería el disponible, partido del pasivo corriente o exigible a corto plazo, que es lo mismo, ¿vale? Y este estaría entre 0,1, R3 y 0,3. Vale, ya os digo que estos valores son indicativos, hay algunos libros que ponen, bueno, pues, 0,20 y algo, 0,0 algo, bueno, pues, pero lo que nos importa ahí es que si está por debajo de 0,1 habría riesgo de liquidez, y si estamos por encima estamos en recursos ociosos, ¿vale? Entonces, estos serían los ratios que nos miden, digamos, el activo corriente con el pasivo corriente, o sea, el corto plazo, ¿vale? Entonces, luego tenemos otra serie de ratios, vamos a ponerlo en rosa, hay otros ratios que miden, o que valoran, si queréis, el endeudamiento. Y vamos a seguir llamando ellos R tal, ¿no? Entonces, el endeudamiento, la capacidad de endeudamiento de la empresa, ¿vale? Entonces, el primero de TAUS, vamos a llamar, si queréis, R4 para salir con los R's, y es lo que se llama el ratio de garantía. Y el ratio de garantía, lo que nos mide, vamos a cambiar el color, R4, sería el activo total partido del exigible total. Entonces, el activo total, ¿qué hay? El activo no corriente más el pasivo, perdón, el activo corriente, partido del exigible total, que el exigible total, acordaros que hay, el exigible a largo plazo más el exigible a corto plazo, o lo que sería el pasivo no corriente y pasivo corriente. ¿Acordáis vos? Sí, el activo total partido del exigible total, aquí eliminamos el neto, porque estamos hablando de la capacidad de endeudamiento, y el neto son recursos propios. Entonces, el activo no corriente más el activo corriente, partido del exigible a largo plazo más el exigible a corto plazo, ¿vale? Y aquí, este, el R4, bueno, vamos a ponerlo entre 1,5, R4, menor que 2,5. ¿Qué ocurre cuando el R4 y es más pequeño de 1,5? Bueno, pues que podemos llegar a una cosa que se llama quiebra técnica. ¿Esto qué quiere decir? Que las deudas de la empresa, la suma de las deudas a corto y a largo plazo, cómenme el valor de la empresa. Que yo lo que está pasando, desgraciadamente, hoy en día, a muchas empresas, pequeñas empresas, hostelería, restauración, pequeños negocios por el tema del COVID, ¿vale? O sea, no tienes valor patrimonial para hacer frente a todas las deudas que tiene la empresa, ¿no? En el anterior, respecto al corto plazo, acordaros, cuando hablamos hasta el R3 era el corto plazo, porque medíamos respecto a los deudas a corto plazo, pero aquí estamos viendo la posibilidad de que la empresa pueda seguir existiendo. Porque estamos metiendo deudas a corto plazo y deudas a largo plazo, ¿no? O sea, si yo tengo edificios con los que pueda hacer frente, o maquinarias o coches, que pueda, en un momento determinado, pues poner como aval para un crédito o un préstamo a largo plazo, pues bien, pero si llega un momento en que la suma de los créditos y los préstamos a corto y a largo y las deudas a largo y a plazo son mayores, bastante mayores, que el valor de mi empresa, eso determina el que pueda estar en una situación de quiebra técnica. ¿Cuánto me va a decir este valor? El endeudamiento total de la empresa, ¿vale? Luego vamos a llamar el R5, como el antiguo, bueno, R4 y R5 también en coches que vosotros no conocisteis, pero bueno. El R5... Quiebra técnica, sí. Quiebra técnica. Luego el siguiente y el que se llama ratio de endeudamiento. Vale. Ratio de endeudamiento. Y el ratio de endeudamiento y el cociente El ratio de endeudamiento y el cociente entre el exigible total, o sea, el pasivo, vamos a verlo todo, el exigible total partido de el pasivo total. O sea, esto sería exigible total y exigible a corto plazo más exigible a largo plazo y este de abajo, el pasivo total y exigible a corto plazo más exigible a largo plazo más el neto. Vale. Entonces, valorar lo que debo respecto a lo que tengo como recursos propios y lo que debo. Y este ratio, este no tiene dos límites, este ratio, el R5, nunca debe ser superior a 0,5. Vale. Este ratio también se llama, vamos a ponerlo en rosa, este, también se llama coeficiente de apalancamiento. Que esto veremoslo mejor cuando veamos el tema de fuentes de financiación propias y fuentes de financiación ajenas. El coeficiente de apalancamiento lo que mide ya la relación entre la financiación o entre cómo se financia la empresa respecto a recursos propios y recursos ajenos. Vale. Entonces, este coeficiente de apalancamiento vamos a ser un poco más finos y vamos a decir que sería el cociente entre el exigible total y el neto. Vale. Entonces, el cociente entre el exigible total y el neto es lo que podemos llamar naz del anterior. O sea, podemos, vale, no, a ver, ya lo mismo, quitando y la parte del exigible. Vale. Este ratio de apalancamiento naz del coeficiente anterior. Yo como los otros, cada uno de ellos, perdona, exigible total, que el exigible y el exigible a corto plazo y exigible a largo plazo. ¿Os dais cuenta? Si os dais cuenta de los anteriores, cada uno de ellos nacía del anterior y este viene del siguiente, ¿no? Luego vamos a ver el R6 que podemos llamar ahí, vamos a llamar R6, que sería lo que se llama el ratio de calidad de la deuda. Esto no quiere decir que las deudas sean buenas o sean males, sino lo que dice la capacidad que yo tengo para hacer frente a esas deudes, ¿no? Entonces, ¿cuál os parece que será el cociente en este caso? Bueno, pues sería el exigible a corto plazo partido del exigible de la deuda. O sea, sería el exigible a corto plazo partido del exigible a corto plazo más el exigible a largo plazo. ¿Vale? De la calidad de la deuda. Y este tampoco tiene valores, pero lo que tenemos que decir es que cuanto menor sea R6, ¿será mayor o menor la calidad de la deuda? Mayor. Es calidad de la deuda, ¿no? O mejor calidad, perdón. Ah, exigible a corto plazo partido exigible total. De la poco exigible a corto plazo partido exigible a corto plazo más exigible a largo plazo. ¿Vale? Cuanto menor sea el valor de R6, mejor y la calidad de la deuda. ¿Esto me quiero decir, si os hais cuenta, que menos deudes a corto plazo tenemos? ¿Vale? Y si tenemos menos deudes a corto plazo, bien mejor. Ya, pero si tienes más a largo plazo, si te va a caer un garrotazo para más que te caiga más adelante que no ahora. ¿Vale? En una situación, volvemos otra vez ahora, una situación como la que tenemos hoy en día, que hay dificultad para cobrar de los clientes y demás, mejor que tengas más deudes a 10 años que ahora este año. ¿Vale? Entonces, por eso la calidad de la deuda. ¿Cómo puedo hacer frente yo a lo que debo? Si me bien todo dentro de este año y no cobré mucho y estuve cada poco cerrando y tal, pues la situación es peligrosa. Si las deudas tengo a varios años mejor, ¿no? Y la última de todo es que y el R7 podemos llamar R7 ratio de autonomía financiera. Y este sería muy parecido a alguno que vimos aquí delante de los anteriores. Sería el neto que son los recursos propios partido del exigible o sea, del exigible total. Entonces sería el neto partido del exigible a corto plazo más el exigible a largo plazo. ¿Y esto qué nos dice? Que cuánto mayor sea R7 mayor autonomía tendrá la empresa. ¿Vale? Entonces voy a poneros un ejercicio para que intentéis hacer hacemos mañana. Voy a poneros los valores de un balance cuanto mayor y el R7 mayor y la autonomía de... Vale. Entonces voy a poneros los datos ¿Copiasteis esto de arriba? Voy a poneros los datos ¿Eh? No, no, ya está, ya está. Ahora voy a poneros un balance en el que vosotros vais a intentar calcular los fondos maniobra y los ratios. ¿Vale? Entonces intentar hacerlo por ejemplo hacemos un mañana activo activo y pasivo ¿Vale? Activo no corriente inmovilizado material por ejemplo 50.000 inmovilizado financiero 20.000 son puntos y es todo positivo ¿Eh? Activo no corriente tenéis que ir mirando ya los valores de los balances 10.000 el activo corriente disponible perdón existencias inmovilizado material financiero e inmaterial existencias inmovilizado material financiero e inmaterial claro hay que ir mirando los balances existencias 10.000 realizable por ejemplo 15.000 y disponible 5.000 y luego el pasivo el neto el ¿Dime? Disponible inmovilizado inmaterial encima inmovilizado material financiero e inmaterial y luego tenemos el pasivo no corriente que sería acordaros el pasivo no corriente y el exigible a largo plazo vamos a poner por ejemplo 70.000 y el pasivo corriente exigible a corto plazo vamos a poner 30.000 vale entonces ¿qué tenéis que hacer aquí? bueno pues lo que tenéis que hacer aquí realizable y disponible sí bueno cuando lo tengáis en el inmaterial 10.000 en el inmaterial 10.000 50 20 y 10 vale 50 20 y 10 entonces lo que tenéis que hacer ahí lo que hay que hacer lleno calcular lo que falta que sería calcular el total del activo no corriente el activo corriente el total del activo luego calcular el neto que llega nada más que restar y luego todos los ratios y el fondo de maniobra vale ya tenéis todos los valores ahí entonces llena más que lo hagáis perdón pasivo no corriente 70.000 y pasivo corriente 30.000 entonces entonces tenéis que calcular todos los datos que faltan y sumar nada activo no corriente lo que está ahí el activo corriente luego el activo total que el activo total sabéis que igual al pasivo total calculáis el neto y luego los ratios y el fondo de maniobra vale muy bien pues entonces hacemos un mañana en casa y corregimos un mañana vale entonces ¿hay alguna duda de esto? cortamos entonces